Música Muy buenos días a todos, soy Follagor Hoy os traigo el Rope to Araxi, la Season 5 He tenido un problemilla porque Voy a bajar esto He tenido un problema porque he grabado La Season 5, he hecho 4 estrellas Y cuando voy al PC me doy cuenta De que el Audio City no le había dado Al botón Rake, al botón de grabar Así que, bueno, la verdad es que me viene mejor Porque la parte que había grabado es un poco Aburrida, es la parte de la playa esa Del agua y bueno, pues lo que viene ahora Es bastante más divertido, de hecho es De lo que grabé O sea, perdón, de lo que me pasé Que no estaba en Youtube ni nada Lo que me pasé es lo más divertido, veis aquí, a ver, vamos a ver Esta es la parte que me pasé, ¿no? Tengo 23 estrellas y ahora tengo 20 Tenía 16, he conseguido 4 en la sesión Que no vais a ver, pero bueno, era algo aburrido Así que mejor que mejor Y bueno, veis aquí Aquí el 30 de mayo de 2010 Como podéis ver Y aquí 19, que es hoy, bueno Ayer, mejor dicho Así que venga, vamos a darle Y vamos con una de las mejores partes Que jugué yo, en mi opinión Que es una parte de una mansión Ya lo veréis, vamos a ver Ahí veis a Estela Veis que está todo más bonito, más esbelto Vamos para allá Eso es una biblioteca que bueno No he entrado ni nada Pero, bueno, tampoco no No creo que me pierda demasiado Así que venga, vamos para allá A ver qué dice el grotón este Trarí, trarí, oye Tiene este sitio de estrella Dame trozos de estrella ricos Quiero ponerme como el Kiko Trarí, trarí, porfa Con, ¿cuántos? 600 Vamos, hasta luego Tengo 292 Así que necesito el doble Bueno, venga, vamos a ver Vamos a ver Subimos para arriba ¿Veis que me ha pasado esto? Mira, veis Con las 3 estrellas Me falta una cometa rapidín Que no sé lo que es Y también me pasé ¿Qué me pasé? Me pasé esto Las burbujas También me lo pasé ¿Veis? 4 estrellas Y vamos con la galaxia de 20 Que es Si no me equivoco Fantasmagórica La de la mansión esa Muy divertida Yo creo que es el planeta Que más me ha gustado de todo De todo lo de Mario Galaxy Y bueno, venga Lo dejé aquí también Lo que decirlo Lo dejé Y bueno La verdad es que me gustó bastante Su ambientación sobre todo Así que venga Salvar al soldado Luigi ¿Veis aquí? Luigi Entra en acción Veremos a ver cómo es Ahí veis A Luigi Vamos a ver Madre mía Si os está dado al revés Vuelvo que La música es tremenda Como podéis escuchar Buah, qué bonita Bueno, venga A ver Vamos para allá Un poco raro esto Pero bueno Parece Halloween Cuidado la rama esa Me ha tapado Vamos a coger esto Primero rompe Y luego Otro golpe Cuidado que te caes Rompe y Y ya está Que te caes Patadita Cogemos esto aquí Bueno tío De igual De igual No quiero líos Mira, mira Esto que guapo Hola, hola Cuidado que viene A ver si me hace El efecto óptico De que no lo veía Bueno venga Seguimos para allá Vamos dentro de la mansión Si no me equivoco Qué bonito Esta cámara preciosa Vamos a ver Fantasma este ¿Qué quiere el fantasma este? ¿Esto qué es? Buah, la música Es que me encanta Buah, creo que Creo que hay que hacer algo Con el fantasma Si no me equivoco Vamos a coger todo esto Voy a guardar Bueno, mejor no Que las monedas Se desaparecen Vamos a ver Ah, vale Ya sé lo que hay que hacer Ven para acá A ver Es que si les miro Se tapan Vale Tengo que hacer eso Y llevarlo a la luz Si no me equivoco Ahí está Ahí está Ahora puerta abierta Vamos a ver Que hay a la derecha No sé Pero bueno Yo salto Vale Torzo de estrella Rico Os quiero ponerme como el Kiko Vamos a ver Vamos para allá A ver ¿Qué es esto? Vamos a matar Bueno, tío Da igual, da igual Mira Esto Eh Bueno Uf Casi se escapa Vamos por aquí arriba Bueno, tío Lo que faltaba Ya que me Morir Tengo dos Cuidado Como muera Ya es de penoso Esto Ahí veis No tengo batería En el man De verdad Ahí está Tres Me voy a tirar encima Para conseguir ya Creo que si estás Siempre encima Si 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 les das O sea Si les pisas encima A los A los A los Gumbas Pero voy a coger esto Madre mía Es que están Baja, baja Ahí está Si les pisas encima Si les pisas a los Gumbas Te dan una Una moneda Ahí está Cinco Venga No No Debe faltar mucho Para llegar al Luigi No 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 Te voy a matar Te voy a dejar con vida Vamos para allá Ahí está A ver Qué bonito Así que los gráficos Yo creo que lleva Este y Shinovaybol Si no sabéis cuál es Shinovaybol Es un juego de rol que acaba de salir Llevan Al máximo El apartado gráfico de la Wii Este es el Mario Galaxy 2 El Metroid Prime también Mira, mira, Luigi Socorro ¿Qué quieres? No sé Bueno, venga Vamos para allá Vale, tiene que ser algo así Si no me llevo Tiene que ser algo así Así que Ahí está Ahí está Ahí está Creo que es así Si no es así Pues da igual Porque ya lo he hecho Bueno Da igual Son monedas Puedo pasar desaparecido A ver ¿Qué dice esto? El cartel está escrito en Fantames Bueno Por aquí No hay nada Vamos a ver Esto Ah, vale Puedo ser Fantasma Anda, mira Mario Fantasma Traspasos Obstáculos sacudiendo Vale Pues tengo que traspasar esto de aquí Si no me equivoco Míralo Ala, qué guapo A ver Mira otra seta de esas Pero vamos Ya Si tengo esta Vamos, mira Un fantasma Eh ¿Qué ha pasado? ¿Se ha enamorado? Se había enamorado Bueno Bueno, me voy a coger Otra de la seta Ahí está Vamos a ver Esto de aquí Ah, vale Que es aquí Vale, vale, vale Salta Y vamos a ver Estos son gays ¿Son hermanos? Pues dejad los comentarios Si creéis que son hermanos O son No sé lo que son Gracias por venir Todo ha sido una pesadilla Desde que se me separé De los Toad He encontrado una super estrella A que os soy más hábil De lo que parece Una super estrella Ah, vale Pensé que era una más estrella Vale, bueno Venga Primera estrella del día De la sesión número 5 Estrella número 21 Ahí está Mario Bebé Ahí está Bueno, primera estrella del día En 5 minutos O algo así Creo Mira ahí estamos Luigi Luigi también bailando Haciendo sus Homosexualidades Digamos Qué rica la Coca-Cola Vamos a ver Vamos a ver qué nos dice la estela Has conseguido la estrella Salvar a Luigi Al soldado Luigi 324 También me queda un montón Para el 600 A ver qué me dice Me alegro de volver a verte Una persona que debía ser tu hermano Acaba de llegar Si se lo pides Tal vez te ayuda A buscar super estrellas Supongo que tendréis mucho que hablar Voy a hablar con él Está en el garaje Voy a hablar Venga, vale Voy a hablar Voy a hablar nada más por curiosidad Porque seguro que me mete un rollo de esos raros Que no me gustan a mí Como ya sabéis Y venga, vamos a ver Qué nos cuenta el tío este Hay mucho más Mucho más movimiento Mira, una estrella de esas Que no se puede No sé por qué Estrella invisible, digamos A ver qué nos dices Oye, busca super estrellas, ¿no? Yo te puedo ayudar Seguro que te falta algo en la galaxia o estrella Cuando encuentre algo te mandan una carta Vale Mucho más movimiento por aquí Todos felices Todo lleno de estrellas Antes estaba bastante vacío Si mal no recuerdo Y bueno, venga, vamos Estrella número 21 O sea, voy a por la estrella número 22 mejor Y vamos a ver Venga, corre No sé cuántas galaxias me quedarán por desbloquear Creo que tres Pero aún no lo sé Ahora mismo voy ciego Voy totalmente ciego Me quedan dos estrellas Y luego ya Voy totalmente ciego Ya he llegado a 23 Como ya sabéis Lo que habéis de ver En el principio del vídeo Y bueno A ver si Lo bueno empieza Justo después de cuando consiga la 23 Empieza lo bueno Venga, vamos a ver Fantasmagórica Volar a esta galaxia A ver la nueva estrella Me encanta este planeta Me encanta Como os he dicho Vamos a ver Carrera Bu Torneo Estrella Azul Bueno Rima y todo, ¿eh? Carrera Bu No tengo batería, ya lo sé Bueno, es una carrera Buf Esto es nuevo, ¿eh? Esto yo creo que ya no lo he hecho en mi vida Así que venga Vamos allá Vamos allá Voy a... Cuidado a los murciélagos estos Que estos antes En el asesino que no habéis visto Me han matado Y madre mía Muy perroso A ver Ahí está Bueno, creo que tengo que correr contra ese hombre A ver qué nos cuenta este tío Seguro que tiene una super estrella Dentro del cuerpo Jue, jue, jue Tú también quieres la cosita esta Entonces ganame en una carrera Adelante Tengo cara de bolito ponía Jue, jue, jue Vamos entonces Vamos a ver Que yo no sé cómo va esto Tiempo récord 1.30 No sé No sé No sé cómo será esto Cuidado Uf Qué mal me huele esto Corre, 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 corre Bueno, bueno, que me adelanta Tampoco No es muy difícil Pero cuidado Bueno tío ¿Qué dices? Puto muslo Un muslo de pollo ¿Qué hace hay un muslo de pollo? No entiendo nada ¿Por qué? Corre, 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 tío Guay, es que tampoco esto No es muy bueno que digamos Bueno, bueno Estoy cogiendo, eh Le estoy cogiendo el truco Corre, corre Cuidado Cuidado Bueno tío Bueno tío Me ha perdido ya He perdido 1.14 Y el récord está en 1.30 Y... ¿Pero por qué? Y no le he ganado tío Es fuerte Bueno, creo que tengo que repetirlo, eh Has perdido Bueno, vamos a ver 1.22 Vete novato Bueno tío Encima pierdo una vida He perdido una vida, tío No me lo puedo creer Bueno, espero que sea la más fácil Espero Venga, que sigue Quiero correr Jue, jue, jue Tú también quieres la cosita esa Entonces gáname en una carrera Adelante ¿Por qué pone Tú también quieres? ¿Lo habrán intentado Luigi O algo de eso? Porque si no No lo entiendo Vamos Concentración Madre mía Me siento novato en esto Uff, qué suerte El rebote me ha pillado bien Vamos a ver No voy mal, eh No voy mal Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¡Eh! Uff, 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 uff Bueno tío Me he puesto segundo Bueno tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Con lo que he ido Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre